Hola amigos de ComiArte, el arte de hacer comida fácil. Y hoy se nos antojó hacer una receta deliciosa, pollo con champiñones. ¿Y qué más que compartirla con ustedes? Así que empecemos de una vez con los ingredientes. Los ingredientes son Una cebolla cabezona picada Dos dientes de ajo picados Pimienta y ajo en polvo al gusto Una pechuga de pollo picada 125 gramos de crema de leche Y champiñones al gusto Empecemos con la preparación En un bol como este o en una paila pero que sea grande Vamos a colocar aceite de oliva Preferiblemente si tienen otro aceite pues no hay problema Y vamos a colocar la pechuga de pollo picada Puede ser a juego medio o medio alto Ahí mismo vamos a colocar la cebolla y el ajo picado Vamos mezclando Y le agregamos sal al gusto Entonces como ven vamos incorporando todos los ingredientes que tenemos en el momento Hasta que se cocine el pollo completamente Bien amigos como podemos ver ya nuestro pollo está totalmente cocinado Esperamos que seque un poquito Para agregarle los champiñones En este punto podemos agregarle la pimienta y el ajo al gusto Y lo incorporamos para que vaya tomando sabor Esto huele delicioso Listo, acá ya lo podemos agregar los champiñones Y mezclamos para que vaya tomando sabor de los champiñones nuestro pollo Lo dejamos ahí cocinando más o menos 5 minutos o 4 más o menos A juego medio o medio alto Ahí sí como ustedes deseen Como vean que quede mejor Que tampoco lo arrebatemos mucho En este punto dejamos secar un poco Y le agregamos por último la crema de leche Y a disfrutar nuestro plato Ya en este punto podemos agregarle la crema de leche Ya que nuestros champiñones están cocinados Le agregamos la crema de leche Y esperamos otros 4 minuticos para que seque la crema de leche Si desean en este punto podemos subirle un poquito más de fuego Pero estar muy pendiente de que no se nos vaya a quemar Como podemos ver ya ha espesado nuestro pollo Ya aquí le podemos apagar al fuego y servir Esto huele súper delicioso Ya nuestro plato está acá listo para comer Ahí sí como ustedes lo quieran acompañar Con verduras, con arroz La verdad es un plato muy fácil Súper delicioso Y que lo pueden hacer en cualquier momento Y no se demora absolutamente nada Recuerden suscribirse a nuestro canal Darle a la campanita de notificaciones Recuerden comiarte El arte de hacer la comida fácil Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!